pero dímero está pasando activo familia activo buenos días estamos aquí ya en el delivery lo que son las 7 de la mañana y no abren todavía así que hay que esperar y esperanzos esperando acá hay otro blog de 900 esperando que está hermosísimo hay otro socio esperando y allá estamos nosotros con la gorda esperando así que bueno entre para allá del hombre me dijo bro le da un chancecito hasta las 8 no abro así que hay que esperar así que vamos a mostrar el doble 900 no sé si hay alguien ahí pero se ve lindo 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 qué bonito está bien verdad qué fue bien ya estamos acá adentro familia en los coches eso fue más o menos que traigo ahora cuando yo estoy se los voy a mostrar todo eso así que bueno vamos a darle bueno ya estamos ya metieron al w estamos ya esperando que van a vaciar obviamente el socio que está primero el driver yo estoy en fila así que ya estamos ya muertos vamos a ir para adentro que hacía falta un número porque te piden un número para delivery hasta satélite tiene el w no es cierto esto es terrible pues viene eso fue lo que trajimos estos dos de acá y aquel de allá vamos a soltar de la berlinga vamos a esperar que alguien se me quiso cobrar pero como yo no me dejo aquel del trocito azul se me quiso cobrar y llegó ahora está loco el hombre le dijo acá acá ahora tú llegaste no ahora y ese no es muchacho yo tengo ese muchacho del drive van a quitar de las siete de la mañana eso ok ok está pendiente más mira por la gente de la escuela ya fue bueno ya está vamos a esperar familia ya está fue business activo familia activo llegamos a cargar vamos a ver cómo nos va aquí y se nos nubló el cielo pero durísimo así que no importa no son bendición del cielo hace falta que son agador rabísimo así que bueno vamos a ver cómo nos va aquí vamos a cargar pesadito de estas últimas cargas lo que ha venido es heavyweight champion pero no importa así que ahí está el burro en se lavarlo pero con esta lluvia vamos a ver familia pero lo que dice que pueden ir antes bueno fue easy y muy amable el chamaco así que puerta 27 que imagino que está para allá al otro lado si lo van a poner burro 25 27 me dijo la que esté disponible porque hay un socio ahí no sabe si él está ahí así que bueno ni güey pero cualquiera las dos así que bueno vamos a poner en puertas andando bien activo familia terminamos ya vamos a buscar los papeles y a poner los grandes donde van lo que se me había olvidado mi cartera pues acá para eso que tienen la cartera así que bueno ahí vamos a a ver cómo que llevamos que sabemos lo que llevamos pero para que lo vean y a dónde hay que ponerlo tanto vale hay tapas media eso es lo que llevamos vámonos 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 a raro y nos fuimos dímelo lo que está pasando bien en familia activo activo llegamos aquí al lugar vamos a ver cómo vamos a preguntar cómo va a lector fue mejor que friend y comiendo ya terminamos familia ya vamos a asegurarnos que había movido los tandeles hacia atrás estábamos pesaditos pero está bien ahí ya quedó ya dónde va y bueno aquí nos vamos a ver ahora un momento este cerca porque tengo las gomas del steering que no están muy buenas porque me di cuenta anoche me estaba como que haciendo como que un juego un poco el guía mientras estaba hablando con mi papá y no me gustó y no puede haber una goma baja de aire porque yo les había chequeado y bueno esperé por la mañana y cuando las verifique por la mañana pues vi que la del lado del chofer se la estaba comiendo un poco por dentro y la del lado del pasajero se la estaba comiendo por fuera entonces pues ya eso para los amortiguadores el alineamiento verificar que no tenga ningún terminal ni nada los kim pin hay que verificar todas esas cosas pero por lo menos vamos a resolver las gomas con un tono como no así que vale pues bueno llamaramos allá sobre que no les pude grabar allá porque en verdad que misma mi papá me llamó mi mujer me llamó aunque no ha hablado entonces pues me volví para el sitio donde estaba al principio era aquí donde descargue pero miren les voy a mostrar la comida así que ya ya tenemos como nueva esa marca así que durísimo yo estas gomas aún las tengo en el jefe por eso decimos tal de esas vamos a estar al otro lado tiene hasta el ticket todavía no es mentira para que vean el ticket de nueva así que familia igual la misma marca pueden ver durísimo así que ya el vuelvo tiene sus zapatos nuevos nos parqueamos aquí pegadito aquí para no molestar donde mismo estaba cuando hicimos el check-in así que por lo menos por esa parte ganamos el hombre muy amable me dejó partirme aquí y si no consiguen nada pues quedará ahí tranquilo durmiendo gracias a ello que le tiré a ellos lo que yo descargue por aquí atrás no importa así que durísimo como dije disculpen ahí porque puede siempre el grabo cuando voy a los sitios pero es un poco complicado pero ya pueden ver las gomitas super chévere me salieron en 400 30 y pico cada una los todos los balanceos y todo eso fueron con 900 y algo ahora les voy a mostrar así que aquí vamos a estar si conseguimos algo pues salimos y si no pues quieto porque nos vamos a regalar el trabajo así que siempre está full el niño así que va arriba que fue ahora les muestro ahí el ticket pero es era ahí mismo lo mismo que hizo el pana lo tuve que hacer yo el hombre viene el hombre que nos atiende aquí afuera lo que es lo mismo el huevo es igual esto de estas puertas para acá desde ellos entonces él hizo lo mismo tuvo que jalar los standard y acomodarse así no viene casi nadie ahí la verdad pero desde que estaba aquí no he visto casi a nadie pero ella está haciendo el mismo procedimiento así que durísimo que fue familia ahí está ese fue el total que se pagó dije que yo pagué porque obviamente yo sé que estoy guiando el tron y sé que tengo la teleta así que pero eso fue lo que se pagó 913 con 60 la coma me salieron en 430 cada uno fue alrededor de 860 dólares se cambiaron las válvulas también de los rines y el balance pues en total dio eso 913 dólares así que bueno por lo menos ya matamos familia la verdad no sé si se vio bien la marca cuando la grabé ahorita pero antes de que tumba el vídeo ahí pueden ver la marca como les dije ahí me ha funcionado súper bien esta goma y yo la tengo en 24 en el jefe así que en verdad no me puedo quejar y no son chinas estas son de tailand así que esa es la que hay a mí me han funcionado así que agua en lo suyo fue bueno ahora que nos hace falta ver si aparece algo son las 2 de la tarde así que puede ser que sí puede ser que en esta área estaba bien mala cuando mi esposa verificó esta mañana antes de que entregar a yo estaba supuesto que entregar a las 2 de la tarde habría usted me conocen entonces yo le llevo los sitios más rápido y pues el hombre muy amablemente me atendió tempranito tranquilos pongas ahí en la puerta y durísimo mejor para mí para esa parte pero como tuve que ir a ella la gomera que tampoco estaba muy lejos de aquí como cuatro millas más o menos la encontré en google y y fui este y fueron muy amables como les dije andaba ocupado me estaban llevando por teléfono estoy recibiendo las cosas con mi papá en puerto rico también y pues pues no podía como que grabar y talento que pasa no así que esa fue la parte pero por lo menos ya vieron vídeo le montamos copitas nuevas vamos a esperar aquí están limpiando así que aquí vamos a estar si aparece algo de aquí a qué sé yo no sé a las 4 pues fine que valga la pena y si no pues salimos en la mañana así que no hay de otra no eso trabaja así a veces sí a veces no así que bueno esa es la que hay vamos a dejarlo aquí porque no sé ni cuántos minutos llevo ni quiero tampoco que se haga muy largo así que bueno agradecido siempre con su apoyo pendiente a al próximo vídeo a ver dónde vamos a estar ahora que le cambiara cómo es al jefe al jefe al volvo pues voy a hablar con los chocansolver cuando llegue y verificar que de los quimpines también y todo entonces para ver si hoy vamos a alinear y no tiene ningún problema y si pues si hay algo pues se lo cambiamos y ustedes ven ahí lo que le hagamos así que bueno como dije disculpen ahí por no grabarle mucho pero bueno fue lo que pasó y así de el día así que bueno se me cuidan mi gente muchas bendiciones y dale like dis like como siempre digo chao y